Era una flor en un libro escondía Viejo jazmín de una antigua ilusión Más que una flor era un alma de amante Que allí tradante dejó constante prueba de amor Encerrada en el libro quedó Cual un suspiro de una niña cubana Por su gloria español Desde el marco le dijo su adiós Le voy a España Prometiendo hoy un día volver a Cuba Guardó la flor Al alejarse un mar de olvido Le separó La antigua flor En el libro olvidada Años después Una niña la lloró Y al preguntar A la abuela asombrada Llorando el viejo Dijo a la nieta Con emoción Esa flor Es un alma que fue Mi amor de un día Y ahí está todavía Con emoción Como yo la dejé Junto a su palmeral Le juré Que volvería Pero luego el destino Torció el camino De mi deber Como un destino De aquel cariño La flor guardé De aquel amor De aquel amor Que nuestra flor Es un país De aquel amor Van ajar De aquel ético Da aquel amor De aquel amor Do van ajar De aquel amor Duся De aquel De aquel amor ��